Pausa informativa, en el comentario fijado, y mi canal y en el perfil del canal, está el canal de mi primo, para los que les interese escuchar las teorías de Pokémon, sin más continuemos. Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sen mas interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. I-53. Exámenes Chunin CH-12. Kusa Hospitality PT3 hablando pensando jutsu barra biju barra summons flashbacks, letras y configuración no soy dueño de Naruto capítulo 53. La hospitalidad de Kusa, parte 3 salón de la prisión Ozuki Naruto miró sus manos y miró fijamente al gloto Beish sin nombre en su tazón. Un pequeño trozo de pescado a la parrilla se tiró descuidadamente encima. Y no te molestes en pedir más. Eso es todo lo que obtienes. El guardia que servía a los prisioneros, la comida dijo con Inkaye. Naruto se encogió de hombros y se movió. De todos modos, no estaba planeando pedir más de esta mierda. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros de celda sentados juntos en una mesa. Vio un asiento abierto junto a Ryuseppu y se sentó a su lado. Ryuseppu vio a su compañero de celda rubia sentarse a su lado y gimió internamente. ¿Por qué este rebelde rebelde tuvo que sentarse a su lado? Ryuseppu no lo conocía tan bien, pero no pudo evitar sentir que Naruto era el tipo de problemas que seguían. Ah, mierda. Mira, Anayama está en sus travesuras de nuevo. Dopu señaló en silencio a sus compañeros de celda. A unas mesas de distancia, un hombre absolutamente enorme con numerosas cicatrices caminó alrededor de las mesas, recogiendo el pescado de los otros reclusos. Escucha, no quieres meterte con Anayama. El hombre es un animal absoluto. Dicen que está a la par con el Raikage en términos de fuerza pura. Shibukawa se lo dijo a sus compañeros de celda. Si él viene y pide tu pescado, se lo das. Puedes intentar cortar un trozo de tu pescado y enterrarlo debajo de las gachas si quieres conservar un poco. Dopu lo aconsejó. Funciona a veces. Shibukawa agitó la cabeza. Pero a veces no lo hace. Y ahí es cuando la enfermería tiene que lidiar con lesiones graves. ¿Vale la pena el problema por un trozo de pescado? Ja. Mírate, Shibukawa. Tienes nuevos subordinados. Anayama gritó con voz alta desde el otro lado del pasillo cuando se dio cuenta de la mesa de Naruto, antes de caminar. Recuerda lo que te dije. Si quieres evitar problemas, eso es. Shibukawa advirtió en silencio por última vez. Espero que Shibukawa te haya hablado del impuesto. ¿O tengo que explicarlo yo mismo? Anayama preguntó a la mesa mientras caminaba con un montón de pescado a la parrilla que había adquirido en su bandeja. Les dije Anayama. Shibukawa le dijo a Anayama, que solo sacó la mitad del pescado de Shibukawa de algún tipo de respeto por el líder de la célula. Mientras tanto, Ryuseppu y Kuronaji siguieron el ejemplo de Dopo y Katsumi y colocaron sus peces en la bandeja de Anayama. Anayama luego le metió su bandeja a Naruto, quien lo ignoró y continuó deshuesado y fileteado de su pescado. Oye. Rubia. Tu pez. Anayama lo exigió. Sus compañeros de Zelda empezaron a sudar, preguntándose que estaba pensando Naruto. Naruto recogió sus filetes de pescado a hora deshuesados y rápidamente procedió a meterle ambos filetes de pescado en la boca. Las mandíbulas de Shibukawa, Dopo y Katsumi cayeron a la vista, mientras que Kuronaji miraba hacia adelante y hacia atrás nerviosamente a Naruto y Anayama, preguntándose que iba a pasar ahora. Ryuseppu acaba de suspirar. Realmente no había razón para empezar a tener problemas con un trozo de pez. Parecía que el tipo era desafiante por el bien de su orgullo. Por un momento, la cara de Anayama estuvo llena de incredulidad, preguntándose como algún novato débil se atrevió a ir en su contra, antes de que su rostro se llenara de ira. Pero lo que más asustó a Shibukawa fue cuando esa mirada de ira se convirtió en una sonrisa. Parece que tienes un tipo duro aquí, ¿eh Shibukawa? Anayama comentó antes de silbar. Uno de sus lacayos vino corriendo a su lado. ¿Has llamado, Anayama-sama? Anayama le entregó su bandeja de pescado. Asegúrate de cuidarlo bien. Luego se volvió hacia Naruto, que todavía estaba comiendo con calma. Ryuseppu y los otros reclusos de la célula 4C se alejaron lentamente de Naruto, con la esperanza de poner cierta distancia entre ellos y el problema que obviamente se estaba gestando. Anayama agarró la parte delantera de la camisa de la prisión de Naruto y acercó la cara de Naruto a la suya. Voy a tener que enseñarte una lección, ¿verdad, rudo? Antes de que Anayama pudiera decir otra palabra, Naruto rompió su tazón de gachas en la cara de Anayama. La gruesa suciedad cubría su cara, oscureciendo su visión durante un breve momento antes de que pudiera limpiarla de su cara. Sin embargo, ese breve momento fue todo lo que Naruto necesitaba, antes de agarrar la muñeca de Anayama con su mano derecha y romper el codo de Anayama hacia adentro con su izquierda. El dolor de su codo demasiado extendido le hizo soltar su agarre en la camisa de Naruto, y Naruto usó el mismo impulso del golpe de la palma con su mano izquierda para hacer la transición a una devastadora patada de gancho giratorio que llevó su talón derecho al cuello de Anayama. Anayama se arrugó hasta el suelo de dolor, y Naruto saltó a poca distancia. Un silencio cayó sobre el pasillo al ver una pelea inesperada, y aún más inesperada ver a Anayama en el suelo. Sin embargo, Anayama aún no había terminado. Aunque su brazo derecho estaba temporalmente paralizado por los dos golpes de Naruto, fue su turno de sorprender a Naruto con su inmensa fuerza. Con su visión todavía deteriorada por la suciedad en su cara, agarró la pierna del banco y la mesa unidos en la que los compañeros de Zelda de 4C estaban sentados con su mano izquierda y lo levantó todo. Los reclusos se fueron volando mientras el hombre balanceaba todo en Naruto con un brazo. Naruto saltó y pateó la mesa de madera maciza con ambos pies, lo que tuvo el efecto de lanzarlo a través del pasillo, en lugar de ser aplastado por el arma poco convencional. En ese momento, el desorden se estaba volviendo loco de emoción por la pelea, con aclausos y gritos estallando por todas partes, con ocasionales peleas independientes separadas que estalló por la conmoción. Naruto aterrizó de pie y regresó a Anayama, deslizándose debajo de la mesa para dar una patada en los tobillos de Anayama, lo que trajo al gran hombre de vuelta al suelo, y la mesa cayó entre ellos. Anayama golpeó la mesa de madera para agarrar a Naruto por la camisa una vez más, y esta vez Naruto no pudo sacudirse el agarre de hierro del hombre, que estaba preparado esta vez. En su lugar, tuvo que arrancarse la camisa para liberarse. Sin embargo, antes de que la lucha pudiera continuar, los guardias se incidieron para reprimir a los reclusos, y varios guardias fueron por Naruto. Naruto esquivó los golpes de sus palos y los desarmó con golpes a puntos de presión en sus hombros y brazos. El caos en el desorden solo llegó a su fin cuando Muy entró en el pasillo. Fácilmente envió a varios reclusos que venían volando hacia él con su suave, elegante e impresionante Taijutsu, antes de formar un sello de una sola mano. Naruto se arrodilló de nuevo mientras sentía que se quemaba consumiendo todo su cuerpo. Guardianes, llévenlo. Muy ordenó, ya que el desorden pronto fue controlado por su presencia. Un Naruto semiconsciente fue arrastrado por los guardias. Ryuseppu se desempolvó de la pequeña pelea en la que se encontró por la conmoción que Naruto causó mientras veía a Naruto ser arrastrado fuera del desorden. Sacudió la cabeza. Sabía que era un problema. Será mejor que me mantenga alejado de él si no quiero llamar la atención sobre mí mismo. Pensó para sí mismo mientras volvía a apretar el pañuelo en la cabeza. De vuelta en la oficina de Okage que... Hiruzen gritó mientras golpeaba su mesa con las manos y se levantaba. ¿Qué hizo Kusa? Tsunade, aunque entendía la ira de Hiruzen, no esperaba que su sensei, por lo general, calmara, mostrara tanta indignación abiertamente. ¿Qué vamos a hacer sensei? Ella preguntó. Con dos de las personas más preciadas de su vida en juego, no pudo evitar sentirse preocupada. Parece que confundieron mi amabilidad con debilidad. Parece que he sido demasiado indulgente con todos durante demasiado tiempo, se dijo Hiruzen a sí mismo. Sensei, no podemos permitir que un insulto tan grave a nuestro pueblo quede sin respuesta. De lo contrario, todos los pueblos pensarán que pueden tratar nuestro pueblo de la misma manera. Tsunade gritó. De hecho. Hiruzen respondió. ¿Qué propones que hagamos? Bueno, tenemos que castigar severamente a Kusa por su incumplimiento de la conducta diplomática. Tsunade exigió. ¿Y cuál sería un castigo apropiado? ¿Guerra? Hiruzen lo cuestionó. Mientras Tsunade estaba furiosa con Kusa, había sido traumatizada por la guerra en el pasado, y recordaba a todos los que le había perdido en la guerra. No, tal vez la guerra no debería ser nuestra primera opción. Ella respondió. Hiruzen, a pesar de estar furiosa con la situación, sonrió un poco a su respuesta. Bien. Parece que sabes que la guerra no debería ser nuestra primera opción todo el tiempo. Pero, ¿qué deberíamos hacer entonces? Tampoco podemos darnos el lujo de parecer débiles a otros pueblos. Si dejemos que un pueblo maltrate a nuestros diplomáticos sin consecuencias, nos arriesgamos a exponer a todos nuestros diplomáticos a malos tratos. Tsunade señaló. Hay formas diplomáticas de castigar a un pueblo por su mala conducta. Sin embargo, también estoy listo para promulgar retribución militar si se trata de ello. Hiruzen respondió. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pregunté Tsunade. Antes de que realmente podamos llevar a cabo cualquier medida punitiva, hay algo más de lo que tenemos que ocuparnos. Hiruzen se lo dijo a Tsunade. Actualmente tienen tres valiosos shinobi de Konoha en sus manos. Necesitaremos un enfoque más encubierto para sacar a Naruto, Shizune e Izumi, y tal vez incluso podríamos obtener más información primero o antes de actuar. Tsunade asintió de acuerdo. Sí, es una buena idea, Sensei. Kusa podría hacerles algo si simplemente declaramos la guerra o los usamos como moneda de cambios y intentamos algo diplomático. Hiruzen asintió antes de girar a la puerta y llamar a su secretaria. ¿Has llamado, Okage-sama? Preguntó mientras abría la puerta. Sí. Por favor, dile a Kakashi que venga a mi oficina de inmediato. Dile que es un asunto serio, y que lo necesito de inmediato. No toleraré el retraso. Ella asintió mientras se apresuraba a hacer su oferta. En la prisión de Ozuki después de ser golpeado por los guardias, Naruto fue arrojado a un confinamiento solitario. Confiando en la seguridad del tenro y la prisión, los guardias lo habían encerrado sin ningún otro vínculo. Como tal, a pesar de estar en terrible forma por ser golpeado, sonrió cuando los guardias cerraron las puertas y se alejaron. Finalmente estaba solo. Finalmente libre de miradas indiscretas que lo observarían mientras comenzaba su plan. Se sentó con las patas cruzadas en el suelo y cerró los ojos. Puso sus manos en el signo de la mano de la rata y comenzó a canalizar los trozos más pequeños de chakra posibles. La cantidad de chakra que estaba canalizando era demasiado pequeña para realizar incluso el jutsu más débil, pero el dolor que lo acompañaba también era minúsculo. Comenzó a aumentar su salida de chakras lentamente, aclimatándose al siguiente dolor. Su cuerpo se sacudió y el sudor cayó por su frente mientras se obligaba a soportar más y más dolor, pero no pudo evitar sonreír. A pesar de que había un límite superior en cuanto a la cantidad de chakra que podía usar debido al dolor, pronto se dieron cuenta de que no necesitaba mucho chakra para ser peligroso. Pronto les recordaría lo que podría hacer un verdadero Uzumaki. De vuelta en la oficina de Okage me has convocado, Okage-sama. Kakashi preguntó, en la oficina, en lo que a Hiruzen le parecía un tiempo récord en tiempos de paz. Me alegro de que hayas entendido la urgencia de la situación, Kakashi. Hiruzen comentó. ¿Para qué me necesitabas aquí en tan poca antelación? Kakashi preguntó, curioso porque podría haber sido convocado, con 100 escenarios diferentes corriendo por su mente. Hemos recibido la noticia de Izumi y Shizune de que las negociaciones en Kusa han salido mal, y que es probable que Naruto haya sido encarcelado. Tsunade informó a Kakashi. El único ojo visible de Kakashi se ensanjó en estado de shock. Ni Izumi ni Shizune ni estamos seguros de cuál es la situación exacta, pero sabemos que esto es grave. Estamos considerando la guerra, Kakashi. Hiruzen se lo dijo a Kakashi. Kakashi sintió que su corazón latía rápido en su pecho. ¿Otra guerra? La última guerra en la que estuvo vio la muerte de su mejor amigo. Ahora otra guerra estaba comenzando potencialmente con su hijo favorito de Kouai-sensei, a quien veía como una especie de hermano menor. Quiero que vayas y reúnas personalmente un equipo de Anbu y vayas a Kusa para averiguar qué está pasando. Averigua qué le pasó a Naruto, averigua dónde lo están reteniendo y descúbrelo. Tienes todo mi permiso para usar la fuerza letal cuando se considere necesario, e incluso para iniciar una guerra si se trata de eso. Hiruzen se lo dijo a Kakashi. Kakashi quedó impresionado por la severidad y las implicaciones de su misión, pero se mantuvo tranquilo mientras asintió en silencio. Quiero que te vayas a Kusa de inmediato. ¿Hay alguna pregunta? Preguntó el Sandaime. Después de una breve pausa, Kakashi abrió la boca. ¿Qué pasará con el equipo 7 mientras este fuera? Todavía no sabemos qué ha planeado Orochimaru para ellos. Hirai ya debería ser capaz de protegerlos. Estoy seguro de que podrá defenderse de Orochimaru el tiempo suficiente para conseguir refuerzos. Tsunade respondió. ¿Ese es el mejor curso de acción? ¿Sabes lo que siente Naruto sobre Hiraiya-sama? No estoy seguro de que esté tan contento con que entre en contacto con su hermana, señaló Kakashi. En su lugar, consideré enviar a Hiraiya a Kusa. Sus habilidades de sigilo e infiltración son casi inigualables en Konoha, excepto tal vez Naruto. Hiruzen se lo dijo a Kakashi. Sin embargo, soy muy consciente de la aversión de Naruto por Hiraiya como mencionaste, que es precisamente la razón por la que decidí enviarte en su lugar. No puedo hacer que se disquen en una situación tan precaria. Kakashi asintió. ¿Alguna pregunta más? Hiruzen preguntó. Kakashi agitó la cabeza. Entonces vete de inmediato. No tenemos un momento que perder. Hiruzen le dijo a Kakashi, que asintió y se alejó después de saludar a Hiruzen. Naruto no va a ser feliz cuando se entere de que Narumi se encuentra con Hiraiya cuando regrese. Tsunade lo mencionó. Hiruzen inmediatamente sintió un dolor de cabeza por esa noticia y cogió su cajón de tabaco, que Tsunade cerró. Te he dicho tantas veces lo malo que es fumar para tu salud. Se pellizcó el puente de la nariz. ¿Por qué no pudo tomarse un descanso de una crisis tras otra? Necesitaba unas vacaciones. Y también rápido. En la sede de Anbu la Anbu que actualmente no estaba en servicio de seguridad de los exámenes. Tsunade estaba descansando alrededor de la sede de la Anbu, todavía en espera en caso de que fueran convocados. Cuando Kakashi apareció en el salón con un remolino de hojas, llamaron la atención. Kakashi Taichou. Estoy formando un equipo para una misión importante. Kakashi le dijo a la Anbu en un tono serio que los puso inmediatamente en alerta. Después de revisar a los miembros disponibles, Kakashi señaló una Burame y un Yuga. Quiero que tú y tú veráis. ¿Alguien sabe dónde está Tenzo? Pregunté Kakashi. ¿Está viendo a la hermana de Naruto Taichou, Kakashi Taichou? Yugao respondió. Veo. Quiero que tomes su lugar en guardia mientras está fuera. Ella lo saludó en respuesta. Lo he entendido. Muy bien. Coge tus paquetes. Ahora. Kakashi le contó a su grupo elegido de Anbu. Te explicaré los detalles en el camino. Su equipo asintió y rápidamente comenzó a prepararse para irse. Cuando se fueron, el restante Anbu se preguntó a dónde iban tan apresuradamente. Kakashi solía ser más relajado que esto. Está claro que estaba pasando algo serio, y eso los puso nerviosos. En la prisión de Ozukir Juseppu estaba limpiando una sección aislada de la prisión, buscando una oportunidad para hacer la misión en la que se había puesto. Estaba a punto de irse cuando vio a Shibukawa. Merda. Maldijo en voz baja. No tenía nada en contra del hombre mayor, ya que había sido amable y servicial con los novatos, pero su apariencia acaba de arruinar la oportunidad de Juseppu de hacer una excursión encubierta. Simplemente le dio a Shibukawa un asno de saludo cortés y procedió a fregar el suelo, sin querer iniciar una conversación. Shibukawa miró a su alrededor para ver si había alguien más antes de acercarse a Juseppu. Oye. Hola, Shibukawa-san. Juseppu respondió cortésmente, aunque un poco arregañadientes. Sabes, eres interesante, Juseppu-chan. Shibukawa dijo burlona. Juseppu trató de ocultar su nerviosismo lo mejor que pudo, y solo el más pequeño de los contraes en uno de sus párpados lo traicionó. ¿De qué estás hablando? Preguntó a Shibukua, fingiendo ignorancia. Shibukawa se inclinó con una sonrisa consciente. Conozco tu pequeño secreto, Juseppu-chan, eres una chica. Juseppu sintió que la iluminación acababa de golpearlo, mientras se sacudió, deteniendo el trapeo que estaba haciendo. Sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral ante la sonrisa en la cara de Shibukawa. ¿De qué estás hablando? Eso es un accents. ¿Qué te hizo pensar eso? Gritó a la defensiva. La descarada sonrisa de Shibukawa nunca vaciló. Nunca estás en las duchas con nosotros, los hombres. Y he visto cómo miras a tu alrededor para asegurarte de que no haya nadie más en el baño cuando vayas. Eso es solo porque estoy acostumbrado a la privacidad. ¿De verdad quieres verme usar tanto el baño? Ryuseppu respondió. Fufufu, ¿crees que eso es todo? En todos mis años, he visto a algunos hombres de aspecto femenino, pero ninguno tan bonito como tú. Tu voz también es más alta que la de todos los demás. Señaló que sí. Pero todavía no estaba 100% seguro de que fueras una mujer hasta que vi tus reacciones ahora mismo. Ryuseppu intentó jugar. No sé de qué estás hablando. Me sorprendió la mierda al azar con la que me estabas acusando más que nada. Deja de jugar a estos juegos conmigo y déjame seguir trapeando, Shibukawa-san. Ryuseppu volvió a trapear e intentó reprostar sus acusaciones, pero Shibukawa no iba a dejar que el problema se fuera así. De repente se movió para agarrar a Ryuseppu por la parte de atrás. ¿Qué estás haciendo? Ryuseppu se apedreó de sorpresa, su voz se hizo aún más femenina en la confusión. Ese fue un pequeño chirrido lindo, Ryuseppu-chan. Shibukawa se burló cuando sus manos comenzaron a arrastrarse dentro de la camisa de Ryuseppu. Ahora, ¿por qué no averiguamos si realmente eres un hombre? Ryuseppu cerró los ojos mientras temblaba nerviosamente, debatiendo si debería atacar a Shibukawa o esperar convencer a Shibukawa de esta manera. Shibukawa comenzó a tocar su pecho con impaciencia, con la esperanza de encontrar un par de pechos grandes para mujeres. Su cara parecía un poco confundida mientras se sentía un poco más. ¿Eh? ¿Qué? La cara de Ryuseppu se volvió roja como remolacha cuando Shibukawa aplastaba su pecho con incredulidad. ¿Dónde están las tetas? Esto es tan plano como una pared. Vea. Te dije que era un hombre. Ryuseppu gritó, aunque un poco ofendido. Aún así, son mucho más suaves y blandos de lo que debería ser el pecho de un shinobi masculino. Shibukawa argumentó. Pero para estar seguro, solo hay una manera de averiguarlo con seguridad, sus manos comenzaron a deslizarse hacia abajo hacia la entrepierna de Ryuzetus. Fue entonces cuando Ryuzetsu no pudo soportarlo más. Basta. Gritó y le dio el codo en el pecho. Shibukawa fue tomado desprevenido y escalonado por el dolor. Sin embargo, todavía había una sonrisa en su cara, ya que tenía tiempo suficiente para descubrir que Ryuzetsu no tenía genitales masculinos. Bueno, 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 mírate Ryuzetsu-chan. Parece que eso confirma las cosas. Bien. Soy una mujer. ¿Estás feliz ahora? Ryuzetsu grumió. Muy. Sabes, llevo aquí casi diez años. No he visto a una mujer en mucho tiempo, si sabes a lo que me refiero. Comenzó Shibukawa. No lo. Tú. Atrévete. Ryuzetsu advirtió ominosamente. Si me dejas dormir contigo, mantendré tu identidad en secreto. Yo también te protegeré de los demás. Él ofreció. Jódigo. Apagado. Puedo protegerme. Ryuzetsu respondió mientras cruzaba los brazos sobre su pecho de forma protectora. Escucha. No me convertí en el jefe de nuestra celda sin ninguna razón. Estoy tratando de ser un caballero preguntando, pero siempre consigo lo que quiero. Así que deja de jugar duro y estoy de acuerdo con mis generosos términos o tendré que tomar lo que quiero a la fuerza. Me egiste una mano y te arrepentirás. Ella advirtió a Shibukawa a través de los dientes apretados. Solo sonrió. Veremos quién se arrepiente de qué. Luego se lanzó por ella, con la intención de hacerla sucumbir a sus deseos lujuriosos. Se sorprendió cuando Ryuzetsu se teje bajo sus brazos para dar una serie de golpes rápidos en sus costillas y axilas expuestas mientras ella se movía a su izquierda. Oh. Perra. Gritó mientras se frotaba el costado con dolor. Estaba haciendo caso a menos que fueras mujer, pero te voy a enseñar la diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer. Se arrancó la camisa para revelar un físico realmente impresionante para alguien de su edad, antes de entrar en postura y atacarla de manera más coherente esta vez. Ryuzetsu sabía que tenía razón en que los hombres eran más fuertes que las mujeres en general, pero también sabía que la fuerza no siempre decidía una pelea. Ella usó su velocidad y flexibilidad superiores para esquivar y redirigir sus ataques lejos de ella, mientras que aterrizó sus disparos de olla desde ángulos que él no esperaba. Cada uno de sus ataques individuales no hizo tanto daño, pero comenzaron a acumularse a medida que ella continuaba golpeándolo con éxito en áreas expuestas. Mala, perra. No estás muy mal. ¿Qué eres, una especie de Honin? Preguntó Shibukawa. ¿Por qué no vuelves a usar tus habilidades de detective para averiguarlo? Ella dijo sarcásticamente mientras miraba la camisa que se quitó antes. Ella le mostraría que cualquier cosa podría ser un arma en manos de una Kusambu. Ella golpeó su pie hacia adelante, lo que le hizo estremecerse, ahora que él era más cauteloso con sus ataques. Viendo ahora que él estaba exagerando a sus movimientos como ella había querido, ella sonrió. Ella lanzó un golpe en la cara de Shibukawa, haciendo que levantara la guardia, lo que resultó ser un error, ya que había sido una finta, y lanzó su verdadero ataque al estómago con su otra mano, haciendo que se inclinara hacia adelante con dolor. Luego dio la vuelta rápidamente detrás de él, colocándose entre la camisa y Shibukawa. Enganchó su pie hacia atrás para lanzar la camisa al aire, que arrebató el aire y envolvió cada extremo alrededor de sus dos manos con cierta longitud en el medio. Cada vez que Shibukawa daba un puñetazo, usaba esa longitud de camisa en el medio para redirigir su puñetazo. Finalmente pudo envolver una de sus muñecas con la camisa cuando él dio un puñetazo mientras ella esquivaba el puñetazo con un buen movimiento de la cabeza. Con una de sus manos atadas por la camisa, Dizuzetsu saltó por encima de su cabeza y aterrizó detrás de él, antes de envolverle el cuello con la camisa. Ahogado por la camisa y con una mano atada, todo lo que Shibukawa podía hacer era lanzarle su único codo restante. Esta previsibilidad hizo que fuera muy fácil para Dizuzetsu esquivar, y pronto decidió terminar este pequeño juego y lo barrió de sus pies con una patada baja y le hizo aterrizar cara primero con ella en la espalda mientras ella continuaba a ahogarse. Apuesto a que esto no era lo que tenías en mente cuando querías que te montara, ¿verdad, pedazo de mierda de violador? Dizuzetsu le gruñó en la oreja mientras apretaba la camisa. Shibukawa no pudo responder con nada más que un gorjeo ahogado con la camisa que casi lo hace inconsciente. Debería matarte y ocultar tu cuerpo. Estoy seguro de que la gente desaparece aquí todo el tiempo, ¿verdad? Shibukawa agitó la cabeza y trató de suplicarla lo mejor que pudo. Pepe léase. Se las arregló para ahogarse. Dizuzetsu apretó la camisa alrededor de su cuello un poco más fuerte mientras contemplaba qué hacer. Si alguna vez le mencionas mi secreto a cualquiera, me aseguraré de terminar el trabajo, ¿me oyes? Shibukawa asintió desesperadamente. Y si alguna vez intentas poner tus sucias manos sobre mí de nuevo, cortaré tu polla arrugada y decrépita y te la meteré en la boca. Asintió desesperadamente una vez más mientras su cara se volvía azul. Soltó su estrangulamiento sobre el hombre, que le agarró el cuello y comenzó a jadear por aire. Ahora lárgate de aquí y déjame en paz, antes de que cambie de opinión. Shibukawa se escapó como una rata asustada. Bien. Esperemos que el bastardo pueda aprender una lección. Ahora, de vuelta a mi misión, con Kakashi, un par de días después parece que estamos aquí, Taichou. Le dijo a Kakashi que unambú con pelo largo y castaño con una máscara de búho. Bien. A ver si hay alguien cerca. Kakashi ordenó. Entendida. Owl respondió antes de escanear rápidamente el área. La costa está clara. No hay nadie cerca en un rango de un kilómetro. El búho informó. Bien. Kakashi asintió, antes de darse la vuelta para enfrentarse al resto de su equipo. Muy bien, así que este es el plan. De aquí en adelante nos comunicaremos con señales de mano. Una vez que nos infiltremos en Kusagakure, quiero que liberes tu Kikaichu y busques cualquier signo de Uchiha Izumi, Kato Shizune y Uzumaki Naruto. ¿Entendido, Mantis? La ambú fuertemente encubierta con una máscara de Mantis simplemente asintió con la cabeza. Bien. Y búho, quiero que uses tu Byakugan para buscarlos también. El búho también asintió. Nuestra presencia será vista como una amenaza y puede provocar un ataque. Estamos autorizados a usar fuerza letal, pero teniendo en cuenta que nos estamos infiltrando en un pueblo shinobi, existe la posibilidad de que nos enjambremos. Tendremos una mayor probabilidad de superar una desventaja en números con nuestro trabajo en equipo si nos mantenemos unidos. Por lo general, para las misiones de sigilo nos gustaría extendernos para cubrir un área más grande, pero Kikaichu de Mantis lo hará por nosotros. Como tal, estaremos siguiendo a Aula Ki por seguridad hasta que el o Mantis localicen nuestros objetivos. Kakashi informado. ¿Alguna pregunta? ¿Y si todos nuestros objetivos están en diferentes lugares? Mantis preguntó. En ese caso, tendremos que separarnos. Izumi y Shizune podrían encontrarse en peligro si nos descubren, así que enviaremos a Tijer y Mantis a buscarlos si se reduce a eso. Sin embargo, nuestro objetivo es reunir a todos y salir lo antes posible. ¿Qué es lo que se puede hacer? Evite el contacto si es posible. ¿Entendido? Su equipo asintió. Muy bien. Esta será nuestra formación. Bu en la parte delantera para buscar nuestros objetivos, yo segundo para responder rápidamente a las situaciones, Tijer tercero para tomar medidas defensivas si es necesario, y Mantis en la parte trasera para cubrirnos con su Kikaichu. Su equipo volvió a asentir con la cabeza. Muy bien entonces. Vamos a mudarnos. Kakashi ordenó. Con Naruto muy bien, eres libre de volver a tu móvil ahora. Espero que los pocos días sin comida, te hayan calmado y que hayas aprendido la lección, caliente. Un guardia le dijo a Naruto mientras lo llevaba de vuelta a la población general. Naruto acaba de sonreír. Sin comida, había estado comiendo mucha mejor comida de la que esta prisión tenía para ofrecer. Tenía sellos de almacenamiento que cubrían todo su cuerpo, que normalmente eran invisibles, algo que los guardias ni siquiera imaginaron que era algo que tenían que comprobar. Tenía acceso al ramen de Ichirakus, su propia cocina y a la comida de otros restaurantes que le gustaban, todo sellado y perfectamente conservado, incluso a la temperatura a la que estaban cuando se le sirvieron. Pero eso también significaba que tenía acceso a otras cosas. Una implicación peligrosa para la prisión. Ahora compórtate esta vez. El guardia le dijo a Naruto mientras lo llevaba al desorden para cenar, aunque estaba terminando. Naruto se vio obligado a comer rápidamente y limpiarse a sí mismo para ponerse al día con todos los demás mientras regresaban a sus celdas. Mientras limpiaba su tazón, vio a sus compañeros de celda, Shinryu Zetsu, en un grupo en una esquina, susurrando en voz baja. Decidió que iba a ocuparse de sus propios asuntos y terminó de raspar su basura cuando Dopo se dio cuenta de él. Oye, mira. Es Naruto. Dopo señaló a los demás. Cuando Shibukawa vio a Naruto, su cara se iluminó con una sonrisa. Bueno, no es así. Ven aquí, Naruto. Shibukawa llamó. Decidiéndolo empezar a comer carne innecesaria esta vez, Naruto se acercó. Hola. Dijo contercamente. ¿Te gustaría formar parte de nuestro pequeño plan? Preguntó Shibukawa. Siempre podemos usar a una persona fuerte como tú. ¿Sí? Me sorprendió como fuiste capaz de manejar a Anayama de esa manera. Dopo comentó. Naruto se preguntó si estaban planeando salir. No se uniría, pero al menos podría usarlos como una distracción, pensó. ¿Qué plan? Katsumi le dio una sonrisa traviesa. No te creerías lo que Shibukawa-san descubrió. Dijo, ansioso por revelar lo que fuera. Naruto acaba de levantar una ceja, señalándole que continúe. Katsumi miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más que ellos estuviera escuchando antes de inclinarse para decírselo a Naruto. ¿Conoces a Juseppu? En realidad es una mujer. Katsumi se lo dijo a Naruto con entusiasmo. Naruto ya lo había sospechado y no se sorprendió mucho. ¿Entonces? Dopo puso su brazo alrededor del hombro de Naruto. Solo has estado aquí unos días, así que no sabes lo afortunados que somos de tener esta oportunidad, ¿verdad? Tenemos una mujer con nosotros en nuestra celda. Dopo señaló. ¿Y? Kuronaji estaba harto de la forma en que iba esta conversación. ¿Y? Y todos podemos follarla. Shibukawa lo calló, asegurándose de que nadie más lo escuchara. Mantén silencio, Kuronaji. ¿Quieres compartirla con todo el mundo? Kuronaji se rascó la parte posterior de la cabeza con agudraña. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres unirte a nosotros? Preguntó Shibukawa. ¿Necesitas cinco chicos para violar a una mujer? Naruto preguntó con incredulidad. No te necesitamos. Solo estábamos tratando de ser amables al ofrecer. Dopo respondió. Bueno, al menos sería más seguro con nosotros cinco. Es engañosamente peligrosa. Shibukawa señaló. Naruto sacudió la cabeza con desaprobación. Perdóname por no querer ser un pedazo de mierda esta vez, pero creo que pasaré. Dopo estaba cabreado por el insulto y estaba a punto de atacar a Naruto. ¿Qué acabaste de decir? Gruñó mientras enrolla una manga. Shibukawa lo sostuvo con un brazo. Naruto les dio una mirada de disgusto antes de irse. ¿Qué coño? ¿Por qué me detuviste? ¿Vas a dejar que nos hable así? Dopo le preguntó a Shibukawa. ¿Crees que puedes hacer un mejor trabajo que Nayama? Shibukawa me preguntó. Ese hombre es peligroso. Déjalo en paz por ahora. Siempre podemos sacarlo cuando no lo espera. Eso parecía apaciguar la furia de Dopo, que esperaba con ansias dejar a Naruto. Tan pronto como se presentó la oportunidad. Pero por ahora, volvió a centrar su atención en su plan. Con la ambu de Konoha los cuatro ninjas enmascarados se movían en silencio por las zonas aisladas del pueblo, cuando Owl levantó la mano, deteniendo su movimiento. ¿Qué es? Kakashi firmó. Detrás. Mantis llama la atención el búho volvió a firmar. Kakashi se dio la vuelta para prestar atención a Mantis. Kikaichu capturó el rastro del chakra objetivo. A unos 800 metros de nuestras 5 en punto. Kakashi asintió antes de volver a firmar con Owl. ¿Puedes comprobar esa dirección? El búho asintió antes de mirar en esa dirección con atención. Puso un cartel para indicar el éxito. Objetivo 2 y 3 detectado. Protegido por dos posibles enemigos shinobi. ¿Es posible una infiltración desapercibida? Pregunté Kakashi. Owl centró su visión para ver más de cerca la situación, esforzándose en la distancia actual. Posible. El chakra de los guardias está perturbado. Posiblemente bajo Genjutsu él me devolvió la espalda. ¿Genjutsu? Kakashi pensó para sí mismo. ¿Por qué los guardias están bajo Genjutsu? Después de tomarse un segundo para contemplar, volvió a firmar con su equipo. Procederemos a infiltrarse. Posible lucha. Mántenlo rápido y en silencio. Su equipo asintió y se mudó rápidamente. En el Kusa West Quarters no puedo creer que esto esté pasando, murmuró Shizune al caerse en un sofá. ¿Prisión Ozuki? ¿La prisión de sangre? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atreven? Izumi gritó enfadada mientras agarraba su pelo en apuros. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Shizune le preguntó a Izumi. Estoy, no estoy seguro. Tal vez la guerra, respondió Izumi. Shizune miró a Izumi en estado de shock. ¿WR? La guerra se convirtió en una posibilidad en el momento en que arrestaron a Naruto. Fui ingenuo al dejar ir a Naruto para interrogar. Y era arrogante al pensar que podía salir de cualquier situación por su cuenta. Dejamos que una mala situación empeara, Izumi le dijo a Shizune. ¿Pero si estalla la guerra, qué le va a pasar a Naruto-kun? ¿O nosotros? Shizune se preguntó. Izumi apretó los puños. Tenemos que esperar que Okage-sama tenga un plan, en cualquier caso, no planeó bajar en silencio. La mente de Shizune se aceleraba cuando se enfrentaba al hecho de que una lucha por su vida era una posibilidad muy real. Los dos todavía estaban en silencio con la sombría realidad en la que estaban. Por tensa que fuera la situación, los dos inmediatamente saltaron a una postura defensiva y dibujaron un kuna y cuando una figura irrumpió en la sala de estar en la que estaban. Wow. Vamos a calmarnos ahora antes de hacer algo estúpido. La máscara de perro con Anbu se indicaba en un tono frío, mientras que él mostraba un Sharingan parpadeando en uno de los agujeros de los ojos de la máscara. Oh. Eres tú. Izumi dijo en alivio. ¿Cómo pudiste entrar tan fácilmente? El perro puso una mano sobre su corazón. Oh, vamos. Tienes que darnos más crédito que eso. ¿Esperas que Konoha Anbu no pueda superar a un par de tontos bajo un Genjutsu? Estoy herido. Supongo que tienes razón. ¿Pero cómo supiste que estaban bajo un Genjutsu? Perímetro asegurado, Taichou. Tijer informó cuando entró en la sala de estar con Owl y Mantis. Kakashi señaló a Owl detrás de él con el pulgar. Digamos que un par de Byakugan son bastante útiles en cualquier misión. Izumi asintió, admirando una vez más las poderosas capacidades de los Byakugan. A pesar de la destreza Genjutsu de su clan, los Yuga eran un clan del que tenían que desconfiar, debido a que su destreza visual negaba la suya. Mientras tanto, Shizune se sintió aliviado de que un equipo de Konoha hubiera venido como respuesta del Okage. Espero que tuvieran algunas instrucciones y un plan para ellos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos destinados a hacer? Preguntó Shizune. El perro se rascó la parte posterior de la cabeza. Esperaba que pudieras decirnos lo que está pasando. Él respondió. ¿Qué está pasando con Naruto? Los ojos de Shizune e Izumi se encontraron mientras se miraban, preguntándose quién debería ser el que trae las malas noticias. Ha sido llevado a la prisión de sangre, respondió Izumi. La calma de Tijer se molestó claramente cuando escuchó la noticia. ¿Prisión de sangre B? ¿Cómo en la prisión de sangre de Ozuki? Izumi, tristemente asintió con la cabeza. Deja que Naruto Taichou se encuentre allí. El buro comentó. El perro se rascó la parte posterior de la cabeza de nuevo. Bueno, mierda. Supongo que esta operación se ha puesto mucho más desordenada. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Izumi. ¿Qué vamos a hacer? En un lugar oculto en una habitación poco iluminada en la prisión de Ozuki, se reunieron cuatro figuras encubiertas con máscaras de animales alrededor de una quinta persona. Entonces, ¿cómo van los preparativos, Mui? Preguntó una de las figuras encubiertas que llevaba una máscara de buey. Los preparativos, ya están completos. Mui respondió. ¿Así que solo necesitamos la fuente del chakra para empezar? Preguntó la figura encubierta con una máscara de carnero. Mui asintió. Este Uzumaki es diferente, su chakra es mucho más potente y amplio que el de la chica. Es, es casi como el de un Hinchuriki. Increíble, estos Uzumaki me sorprenden una y otra vez. La figura encubierta con una máscara de mono dijo con asombro. Dejemos de perder el tiempo entonces y empecemos de inmediato. La facción de la fruta de la hierba se ha estado escondiendo durante demasiado tiempo. Es hora de que nos hagamos saber. La figura encubierta con una máscara de perro se lo contó al resto. Asintieron con la cabeza de acuerdo. Kusa ha tenido que sufrir indignación como pueblo menor durante demasiado tiempo. Es hora de que ocupe el lugar correcto. Es hora de que Kusagakure se levante como el pueblo más poderoso. El hombre encubierto con la máscara de buey gritó, recibiendo gritos de acuerdo de los demás. Ve a traer el Uzumaki, Mui. Se lo dijeron a Mui. Mui asintió antes de salir de la habitación. Así que, comienza, Mui murmuró silenciosamente a sí mismo.